Como ya vieron el título de la semifinal del torneo de pokémon show 2 Bienvenidos chicos a este torneo que prácticamente dura 3 vídeos porque es octavos, bueno no, cuartos, semis y final claramente en ese orden Y como ya subimos los cuartos que yo le puse octavos que creo que en el momento que estoy grabando esto no lo cambié Y ya habrá pasado una semana o dos, quería decirles que, perdón por subirlo tanto pero como sea, no sé si lo dije pero hubo un fallo en la producción de la grabación de las batallas a partir de la semifinal y final Y por lo tanto no tiene el mismo formato que fueron los cuartos de final, así que prácticamente lo único que pudimos hacer fue O sea, me pasaron las batallas en los formatos de pokémon showdown que te dan el link y vos podés ver repetida la batalla Y a partir de ahora van a ser todas las batallas sin comentarios lamentablemente porque no voy a poner, o sea no voy a grabar toda la batalla Voy a hacer que me ayuden a grabar los comentarios porque primero, soy un pajero y no voy a hacer todo completo Y voy a tardar un montón en que hago todo, así que preferí solo grabar y poner la batalla en sí como es completa Va a quedar un poco más corto, va a ser más conciso, al menos tiene música de fondo que es la música de pokémon Que es cheta, que está piola Y eso, y nada, este video de esta semifinal va a tardar un poco más Lo que sí tengo que avisar que en la final van a ser tres batallas por cada uno y tercer cuarto puesto también Bueno, yo ya sé quién es pasaron porque estoy grabando esto mientras edito el video Porque tenía que grabar una intro y no se me ocurrió Y nada, eso era avisarles, ahora voy a, bueno, ahora van a ver las batallas de semifinal cuando terminemos toda esta intro Y seguramente aparezca yo de vuelta al final del video si es que me acuerdo y si no no También, digamos, me dejé un poco la barbita, el bigotito porque estamos en cuarentena y para probar un poco Y me corté el pelo, por suerte, que creo que en el video de Pokémon Live Platinum no lo vieron Pero nada Bueno, así que creo que eso sería todo La intro ya todo está explicado de que solo van a ser las batallas Con el, 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 eh, oh, no puedo dar La imagen de cada personaje como estaba así Y un poco pelota, la batalla de fondo Y eso sería todo, sin comentarios porque lamentablemente no me voy a poner a grabar Aunque sean mis comentarios solo comentando la batalla porque va a ser una paja total Y tampoco voy a grabar, como ya les dije, no voy a grabarlo de vuelta Eh, porque por ahí los chicos no están disponibles, nada por el estilo y además tardamos mucho Así que sin nada más por decir Eso sería todo Y como, como son los semifinales vamos a hacerlo bien épico Así que Landon que está editando esto Bueno, en realidad ya lo hice cuando estoy grabando esta intro Así que los dejo con una intro bien épica para las semifinales Dentro de un video 5, 4, 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Así que nada chicos. Gracias. Así que nada. Eso sería todo. Lo que si la final no se cuando lo voy a grabar. Porque tengo que grabarlo. Creo que lo puedo hacer mientras esta renderizando el video. Porque son tres batallas. Y también el tercer y cuarto puesto son tres batallas. Cada uno de ahí. Soy muy pajero. Yo soy para todo. Pero. Pero. Lo voy a hacer un esfuerzo. Y dentro. Les voy a dar un lapso de dos semanas. A más tardar. De que va a estar la final. Sé que pasaron dos semanas entre esto. Así que. Nada. Eh. Semifinal. Bueno. Tiene video de cosas. Porque me estaba rompiendo también la bola de los participantes. Para que termine el video. Así que no sé. Soy muy pajero. Pero bueno chicos. Espero que les haya gustado el torneo. Ya estamos por llegar al final. Para que ustedes lo vean. Porque nosotros ya lo vivimos. Algún día voy a ser puntual para todos. Lo prometo. Algún día voy a ser puntual. Pero. Por ahora llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Ya sea lo siempre. Like. Suscríbete. Un comentario en la caja de comentarios. Eh. ¿En qué estado? Ah si. Un comentario en la caja de comentarios. Y no se olviden de activar la campanita. Para no perderse ninguno de los videos. Del torneo. La final. Que seguramente esté dentro. En menos de dos semanas. Y. De los videos de Pokémon Live Platinum Blue Log. Que. Algún día voy a subir el próximo capítulo. Que espero que sea dentro de poco. También pueden seguirme en mis redes sociales. En Twitter. Arroba. Landon167it. En Instagram. Emiliano.167. Que les dejo los links abajo en la descripción. O al final del video. Como así también. Les dejo en la descripción. O al final del video. Mi. Mi Twitch. Que es. Twitch.tv. Eh. Slash. Landon167. Y eso sería todo chicos. Espero que eso sea divertido. Espero que les haya sacado una sonrisa. Aunque no hable. Ni dije nada en todo el video. Excepto en el inicio. Y en el final. Pero. Espero que se hayan divertido. Un poco con las batallas. Que la verdad. Es un poco. Viste. A ver. La inteligencia de todo. La inteligencia. Y. Y. La idea que te podes hacer. Con los. Eh. Con las batallas. En Showdown. Y eso sería todo. Chicos. Por hoy nos despedimos. Pero nos reencontramos. En el próximo video. Que espero que se vean. Chau. 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 Chau.